Hace unos meses la conocí por tres Sus ojos, su sonrisa tiene uno cerca En unas horas ya éramos buenos amigos Miro sus fotos, me encantan, ya estoy convencido Es todo el tiempo, pero todo sabe de mí Jamás imaginé enamorarme así Ya que sabrán sus besos, me lo pregunto y un suspiro Aumentan mis latidos Y aunque nunca te he tocado Y aunque nunca te he besado Te amo tanto que parece que te hice mía tantas veces Y aunque no nos conocemos Y aunque esto parezca un cuento Solo quiero estar contigo Y algún día estar sintiendo tu camino Ya que sabrán sus besos, me lo pregunto y un suspiro Aumentan mis latidos Y aunque nunca te he tocado Y aunque nunca te he besado Te amo tanto que parece que te hice mía tantas veces Y aunque no nos conocemos Y aunque esto parezca un cuento No quiero estar contigo Y algún día estar sintiendo tu camino Ya que sabrán sus besos, me lo pregunto y un suspiro Aumentan mis latidos Aumentan mis latidos